Con una muestra de lo aprendido, las estudiantes de la Casa de la Mujer se tomaron hoy los bajos de la Gobernación de Córdoba para dar a conocer sus productos. Dos mil de ellas serán certificadas por la entidad en el mes de diciembre. La gestora social, la doctora Lujelena, han querido que las mujeres se capaciten a través de la Casa de la Mujer en cinco áreas. ¿Cuántas mujeres tienen en este momento? Se inscribieron dos mil quinientas mujeres, en estos momentos dos mil mujeres se van a certificar en las áreas de sistema, artesanía, manualidades, belleza y cocina. ¿Las inscripciones ya están abiertas? Las inscripciones se abren en enero, el próximo año en enero. Con estos productos, las mujeres se convierten en microempresarias. Según la Coordinadora de la Casa de la Mujer, Clara Elena Olmos, por directrices del Gobernador Alejandro León Muscus para el próximo año, todos los cursos serán completamente gratis, para que el género femenino tenga más oportunidades de capacitarse. Que estudian en la Casa de la Mujer, hacen sus productos y los muestran al final del semestre. Hacen una muestra, venden sus productos. Con eso ellas se conforman en microempresarias. A ver, la invitación a todas las mujeres de Montería para que en el otro año vayan y se inscriban en la Casa de la Mujer. La invitación a todas las mujeres, el Gobernador de Córdoba, la gestora social, la doctora Lujelena, está interesada en que sea completamente gratuito a la educación que se le dé a los estratos 1 y 2. Completamente no vale nada la inscripción. Y los días sábado y viernes también es gratis completamente.